¡Suscríbete! Todo sobre el cofre de clan ¿Qué quiere decir esto? Pues que RIP al cofre de clan Nos ha puesto Clash Royale una nota completa respecto a las medidas que han tomado Y nos menciona de manera bastante directa Que están dejando prescindir esta opción de cofre de clan Pues van a agregar nuevas funciones Y al momento de agregar nuevas funciones, nuevas características Quizás nuevos eventos Van a tener que sacar algunas cosas Pues la pantalla misma de Clash Royale se llenaría de demasiadas opciones Y como que podría saturar lo que vendría a ser la interfaz del juego En todo caso, pues viene bastante bien Ahora, la segunda parte que vendría a ser por parte de los jugadores Muchos cuando empezó lo que vendría a ser el cofre de clan La verdad que yo también estaba incluido en ellos jugadores En que nosotros la pasamos bastante bien Empezó primero como prueba Creo que empezó como prueba Después lo dejaron como una semana para hacer el cofre de clan Y terminaba el día domingo Empezaba el lunes y acababa el domingo Entonces, poco a poco fueron reduciendo el tiempo En la que podrías realizar y completar el cofre del clan Al final se terminó reduciendo en los días viernes, sábado y domingo En que digamos que eran fechas en las que normalmente los jugadores Tenían más tiempo libre y podían ahí darle caña A lo que vendría a ser el cofre del clan Ahora, y también menciono No todos, no todos, no todos siguieron con ello Después de un tiempo con el cofre del clan No todos seguían con la misma iniciativa de terminar el cofre del clan ¿Qué es lo que hacían algunos? Pues, jugaban un rato, dos, tres veces Y de ahí ya se olvidaron del cofre del clan O tenían que salir Pues si son jugadores de competitivo Tenían que salir del clan y perdían su cofre del clan Lo normal que solía pasar Algunos que no les gustaba Otros que sí Otros les llegaba nada más Y yo me incluyo a los que les llegábamos Yo me salía y next No me llegaba el cofre del clan Ahora, nos mencionan que ya no va a haber cofre del clan Pero va a venir una nueva actualización No, bueno Con la nueva actualización va a venir una nueva forma de compensarnos Lo que vendría a ser el cofre del clan ¿De qué manera va a ser esto? No lo especifica Pero lo que sí mencionan es que por la misma actividad Que tú vas a tener diaria Vas a tener una mejor ganancia Quizás de oro, quizás de gemas, de cartas No lo sabemos Pero mencionan así nada más Algo rápido lo menciona Entonces Esto también viene bastante bien Pues Como ya saben Hay jugadores Que en ese tiempo Cuando hacíamos cofre del clan Hay jugadores que solamente hacían Uno, cinco, diez Y por ahí al líder O al co-líder Se le olvidaba eliminarlos Y pues se llevaban al cofre del clan Enterito A esos jugadores Pues ahora con la nueva actualización Van a tener un poco Y además Van a tener que estar más activos Si quieren generar algo Bastante interesante Bueno Eso ha sido la novedad De hoy De Clash Royale Lo ponen acá Lo ponen y dicen Nos vemos en la arena El equipo de Clash Royale Y como Disponer de este tipo de información Es muy importante Para que los clanes sean Un éxito Nos hemos asegurado De que pueda seguir Comprobando Esta actividad Sin necesidad Del cofre del clan Se recuerdan Y lo voy a poner acá Bueno, en esta cuenta Creo que no No tengo En esta cuenta Es de directo nada más Pues cuando tú estás en un clan Tienes dos fichas La de jugadores Y la de cofre En la de cofre Tú podrías ver la actividad Qué jugadores Se habían hecho más Más coronas Para darle obviamente El rango Y el rango Que uno decida Y si no Otros jugadores A los que no hacían Prácticamente nada Y los podías eliminar Entonces dicen que Esas estadísticas Se van a mantener ¿Cómo lo van a hacer? Bueno Supongo que Lo van a tener Que poner con donaciones Ahora A menos que incorporen Algo nuevito Por ahí Pero esto Vendría a ser La novedad Hoy día Se ha posteado Esto El 10 de abril Y nada chicos Bueno Con esta novedad Nos vemos Hasta el próximo video Y no se olviden De darle a la mente arriba Suscribirse al canal Y compartir Con sus amigos El video Así que Nos vemos Hasta la próxima Y bye chicos O sea